Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de la guía de los monstruos de Ekonomiya si bien ya nos presentaron varios monstruos dentro del juego como son los jefes, los enemigos en este diario vamos a ver un poquito más de ellos y nos van a hablar un poquito de más o menos que son buenos, que podemos encontrar, si bien no nos van a mostrar muchos monstruos como tal nos van a mostrar algunos que se pueden capturar con la red que nos dieron en el último evento y también nos van a mostrar unos monstruos que son como los dragartos geos pero en estos casos son dragartos de agua o electro, así que hay que tener un poquito de cuidado van a ser algo similar a los lobos, pero en este caso no nos van a hacer daño por vida sino nos van a hacer daño por recarga de energía, con lo cual entre mejor recarga de energía tengamos al enfrentarnos con ello, pues menos vida vamos a perder, porque si nos hace falta recarga de energía pues bueno, nos van a quitar vía, así que antes de iniciar el vídeo chicos no se nos olvide que el día de hoy vamos a sortear 50 dolarucos por ahí para que usted lo gaste en Genshin Impact o en un juego que usted quiera o si usted se lo quiere gastar para usted, pues bueno, recuerde que deben tener una cuenta de Paypal para participar y deben de estar como miembros del canal si no están como miembros del canal, pues bueno, participarán para las dos bendiciones lunares que voy a dar para miembros y obviamente también participan aquellos que sean suscriptores del canal así que chicos, vámonos ahora sí al vídeo nuevamente chicos, antes de empezar con el diario la segunda parte de Nuevas Criaturas quiero aclararles por favor que hay spoilers de enemigos si bien ya los mostraron en el tráiler, pues bueno, no les hablaban de cómo funcionaba así que si usted quiere llevarse de sorpresa a enfrentarse a ellos y ver un mayor desafío aprendiendo en vivo de ellos, pues bueno, esta guía la pueden esquipiar si no y les interesa saber más sobre el mundo del nuevo mapa que vamos a encontrar pues bueno, aquí les vamos a hablar un poco tenemos el diario de Inazuma, en economía, segunda parte, Nuevas Criaturas en este caso van a empezar hablándonos sobre las nuevas criaturas en las cuales hay varias, tenemos los animales tenemos en economía encontrar animales nunca vistos que se creen que son míticos que al parecer son diseños de rayas son rayas, la raya flotante es una criatura extremadamente rara que vuela por el cielo al parecer no es un enemigo como tal sino simplemente son animales con lo cual los podemos ver en el mapa y probablemente se puedan capturar así que ojito con esto aquí podemos ver que tienen caritas bonitas son domésticos por así decirlo y al parecer los vamos a poder capturar lo cual me parece bastante bien para usar la red del evento que nos dieron para capturar monstruos también encontrarán nuevos tipos de puntos de pesca donde tendrás la oportunidad de encontrar misteriosas criaturas que se pensaban que eran seres fantásticos rayas dipda y rayas forma entonces quiere decir que probablemente también podamos capturar la raya flotante así que ojito con eso también vamos a encontrar las anguilas de las profundidades si bien ya encontramos dos tipos de anguilas aquí nos menciona a la doña, la anguila adornada y la anguila aleta roja que es una rojita y una normalita pues bueno esta va a ser de color verdecita con lo cual es otro pez más para capturar si realmente les interesa capturar ese pez aparte de eso vamos a la parte más importante que aquí ya vamos con los enemigos algo que viene bastante de notar podemos ver por ejemplo nuevos tipos de espectro de por si ya los espectros eran un dolor de huevo ahora nos van a meter espectros de hielo espectros de fuego y espectros de electro aunado a estos espectros chicos si bien en esta guía no lo menciona probablemente en una tercera que salga probablemente mencionen al tercer Fatui pero si no ya se los mencioné ahorita va a salir un nuevo Fatui que va a ser un Fatui de tipo fuego que es uno de estos como el de hielo perdón como el de electro y como el de agua que no recuerdo como se llaman ahorita se me fue el nombre pero hay que tener cuidado con ellos porque seguramente metan mucho daño aparte de ello vamos a encontrar como ya les dije a los dragartos de las profundidades aquí podemos ver dos de ellos vemos el de rayo y vemos el de hielo estos dos probablemente sean los jefes y aparte va a haber otros más pequeñitos con los cuales vamos a tener que tener mucho cuidado valga sea la redundancia aquí podemos ver tres el agua, el electro y el hielo estos me parece que son los jefes y este es el normalito el dragarto de las profundidades es un depredador que hiberna en la oscuridad de las profundidades oceánicas es posible que haya cerrado su forma hidro para responder al poder desconocido del océano aquí nos dice un poquito sobre él que ya les dije prácticamente si tenemos cierta cantidad de energía cuando nos pegue al golpear al personaje nos va a quitar cierta cantidad de energía si no tenemos cierta cantidad de energía pues nos va a pasar como los perritos y nos va a quitar un poco más de vida encima del daño que nos haga nos va a quitar un poco más de vida así que tengan mucho cuidado con esto y bueno ese es el pequeño video no hay más que explicar no hay más monstruos así que realmente lo importante aquí son estos enemigos que son ya los conocemos los espectros estos los podemos derribar rápidamente con un arquero recomiendo tener arquero si no tienen arquero para entrar en economía y se encuentran con estos enemigos muy difícil para matarlos a menos que tengan a Shogun Raiden o un personaje que haga Burst muy fuerte como lo puede hacer en este caso puede hacer Hito a lo mejor puede hacer Eula y demás personajes que hacen Burst rápido así que ojito con esto en el caso del Electro pues se puede matar con Krio en el caso de Krio con fuego y el de perdón de fuego probablemente con agua lo vamos a destrozar más rápido así que no son tan difíciles entre en comillas por así decirlo y no se les olvide el Abisal de fuego que aquí no aparece imagino que lo están guardando porque no quieren que nos den spoilers de nada de esto y pues bueno chicos espero les haya servido esta pequeña guía yo soy Vir me despido no sé antes de decirles muchísimas gracias por haber visto las nuevas capturas que les vaya muy bien les deseo un buen inicio de año y nos vemos hasta la próxima no sé antes de decirles gracias gracias de corazón saludos a su princesa échale muchas ganas y no dejen que nadie diga que no pueden completar sus deseos en este año y que se cumplan también para el próximo nos vemos hasta la próxima suscríbanse comenten y compartan lo sual ya lo saben nos vemos bye chau Gracias por ver el video.